Bueno Máquinas, el día de hoy mi primo Sebastián trajo unas preguntas y me va a hacer un examen de fútbol ¿Cuántas son en total? 12 Me va a hacer 12 preguntas, así como las que hemos hecho a mi novia y a la rata Pero en este caso, el que va a responder soy yo Entonces pues vamos a ver qué tanto se ve fútbol Entonces a partir de este momento le dejo el mando a Sebastián y que empiece el video ¿Cuál fue el primer equipo en Colombia en quedar campeón? Santa Fe Bien, bro ¿Cuál es el máximo goleador del fútbol profesional colombiano? Sergio Galván Rey Vamos ¿Cuál fue el primer equipo en Colombia en disputar una final de Copa Libertadores? Una final de Libertadores, el primero Uy, no sé ¿Se rinde? No, voy a decir, voy a decir que el Cali Bien ¿Cuántas veces la selección Colombia ha estado en un mundial? Ha estado... Seis veces Vamos, mi gente Usted que es del Deportivo Cali ¿Cuál es el máximo goleador que ha tenido el Cali? Ay, no, no No, ya valió mal Se llama Ay, no, me puedo olvidar Ay, no Yo me lo sé, pero no me sale el nombre aquí de... Ah, no, no me acuerdo Yo me lo sé, pero no me acuerdo cómo se llama Decime, 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 decime Jorge Ramírez Sí, ¿no? Epa Primer fallo, mi gente, pero no pasa nada Me voy a seguir, no me voy a seguir De aquí para allá ya a nivel mundial, ¿no? Dale Epa ¿Cuál es el máximo goleador del Europa League? ¿El máximo goleador del Europa League? Uy No, ahí sí, no sé Falcao Yo no sabía de eso ¿Cuál ha sido el jugador más caro de la historia? ¿El traspaso más caro? Mbappé No Ah, no, 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 no Neymar, Neymar Bueno, no, eso no vale, eso no vale ya No, es que sabes qué, me confundí porque hoy Hoy colocaron la lista de los jugadores más caros Y el más caro es Mbappé Y me confundí, pero no, obviamente Neymar ¿Usted es fanático de Ronaldinho? No, menos, sí ¿En qué equipo debutó? En el gremio Bien ¿Cuál ha sido el equipo que ha quedado más veces campeón de la Copa Libertadores? Independiente de Llanera Bien Este hombre ¿Cuál fue el último equipo de América del Sur en haber ganado un Mundial de Clubes? ¿El último equipo de América del Sur? El Boca No ¿No? ¿Cuál fue el Palmeira? Corintia ¿Corintia? Ay, con tu madre ¿Cuál ha sido el jugador con más premios hasta ahora? ¿Más premios? ¿Pero individuales o...? Eso, individual ¿Individuales? No, en todo, en general ¿Con los equipos, con los títulos de los equipos y todo? Eso, y también el juego olímpico Dani Alves Bien Vamos, vamos, mi gente, vamos Esta es la última pregunta ¿Cuál ha sido el jugador que más ha durado en un equipo? ¿Que nunca ha sido yo? ¿Toti? ¿En la Roma? Bien Vamos, mi gente Cuenta falle, como tres, ¿no? Sí De 12 falleó tres Eh, pues, vieron Muchísimas preguntas No, estuvieron más y le dieron que Bueno, la del Cali, sí Yo merecé el apodo Merecé el apodo, pero no me acordaba La de Mbappé, sí fue equivocación ahí Porque estaba confundido con la lista que sacaron Que es el jugador más caro en la actualidad Y la que sí no sabía, no sabía en serie Era la de, la de, la de Europa League Y la de, pues, la última La de la líder, de, del mundial de clubes Esa sí no me la, no me la sabía Pero el resto, la otra de sí, fue por errores Ahí que no me acordaba, pero, pues, bueno Ahí estamos Bueno, máquinas, y ese ha sido el video Eh, si les gustó ya saben, denle like Comenten si quieren que le haga este video Le puedo hacer el video a él Le puedo hacer yo las preguntas a él Y también se las puedo hacer a mi hermano Que está aquí detrás de la cámara con la rata Entonces, comenten ahí abajo Si quieren ver esos videos Y los estaremos grabando también Para ponerlos a prueba A ver qué tanto saben Entonces, sin nada más que decir Ya saben, denle like al video Comenten qué otro video quieren ver Y ayudenme a compartir Para que sigamos creciendo Y lleguemos a muchas más personas No olviden suscribirse Y nos vemos en la próxima Yo soy Risas Se nos quema Adiós Adiós